Que aún existen los micromachismos, sí existen, comentarios misóginos, sí existen, porque yo no veo que le pregunten a los hombres, gobernadores, presidentes municipales, acá están, miren los presidentes, les andan preguntando si se van a casar, ¿no? Ahí está. O con quién, si tienen novia, o que cuándo se van a casar, o que le digan, oiga ya, está muy grande, ya casa ese presidente, ¿para cuándo el hijo? ¿Les preguntan o no? No. Y a las mujeres, siempre, que es lo primero que se nos está... Sobre todo, miren, la diputada asiente con la cabeza, porque efectivamente, presidentas, diputadas, regidoras, senadoras, gobernadoras, siempre es esa parte de la vida personal, de la vida privada. Porque no encuentran nada más, porque no soy corrupta, porque yo no le robo un peso al pueblo, porque me dedico a trabajar todos los días. Yo no trabajo nada más lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves. Aquí trabajamos todos los días, fines de semana, días festivos. Aquí está mi equipo, que no nos deja mentir. Trabajamos en vacaciones, que son vacaciones para los demás, ya les dije, pero no para nosotros. Y yo no me distraigo en eso. No me voy a distraer tampoco en estar aclarando cosas que no tengan que ver con esta, o que es la vida pública, que es la vida privada. Tengo, obviamente, mi declaración patrimonial y de intereses. Cualquier cosa que deseen saber, está el portal de transparencia. Pueden solicitar por escrito toda la información, sobre todo los funcionarios de este gabinete, y con mucho gusto se les va a entregar la información. No hay ningún conflicto de nada, ni de intereses, no hay ningún delito, no hay absolutamente nada. Mi conciencia está tranquila y sigo trabajando, y seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día.